¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero contar que vine a hacer unos exámenes de los dientes porque con esos exámenes voy a saber si me tienen que poner brackets o un aparato o si me tienen que sacar los dientes, pues algunos dientes Entonces hoy quiero que me acompañen en este video a ver todo el proceso de cómo me arreglan los dientes Entonces, bueno, comencemos este video Bueno, ya me voy a bajar y me van a hacer los exámenes ahorita Ya les cuento qué va pasando Un poquito, ¿qué pasa si es adelante? Córrete, ahí, ahí Mira el frente Baja un poquito la carita, por favor Ahí, ahí, ahí Bueno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once. Bueno, paciente, mi amor Sí, bueno Sí, bueno No le repetimos nada Listo, ya casi listo No te mostré las fóticas de la carpetita Ahorita te las muestro Bueno, ya acabo de salir Como vieron, me pusieron una cosita rara Pero no, no se ve tan mal Bueno, ya salí Me pusieron esas cosas que era como acá, acá Que era como plastilina Como, ay no, sabe horrible Ahorita quedé con ese sabor Pero bueno, la verdad no estuvo tan mal Bien, muy bien Hola, ¿cómo están? Este es el segundo No, el segundo día no es Sino, como les digo Como que la anterior parte era un día Pero hoy es otro día Ya pasó como una semana Es porque ese día que me hicieron los exámenes Que les mostré Era para saber que me tienen que poner Y me tienen que poner Tararara Me tienen que poner brackets Entonces, eso era para saber que me tienen que poner Y para los brackets Me tienen que sacar dos dientes Que son premolares Y hoy me los van a sacar No sé que son premolares Pero yo creo que son como por acá Creo que son por acá Sí, creo que sí Pero no sé Son de arriba Pero estoy muy nerviosa Y entonces Ustedes me van a acompañar hoy Y van a ver Todo eso No, no Estoy muy nerviosa Pero pues nada Son las 12 O sea La cosa Estoy muy nerviosa La sacada de los dientes Es a las 3 Son las 12 O sea, ya casi Como en 3 horas Bueno, no tan Ya casi Pero Me los van a sacar Tengo nervios Tengo muchos nervios Lo he hecho como 10 veces Pero pues Nos vemos Cuando ya nos estemos viendo Ya salí de mi casa Ya estamos Yendo Estoy un poco nerviosa Hice una parada ahorita antes Porque llegué antes Y compré Una rueda para No, rueda no Un disco Para Oreo Es así como para que les corra Y se les va a mostrar Miren, ahí Miren, es este Entonces yo se lo pongo Así en la hoja Y Voy a correr Miren, esto da huequitas Entonces Les cuento Cuando ya Llegué A los dientes ¿Vamos a ver? No, no, no No, no No, no 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 Bueno Bueno Les cuento que ya salí Se siente muy raro Porque tengo todo esto dormido Entonces No puedo No, no No me puedo mover mucho Les cuento que La anestesia Me dolió Me dolió un poquito En el paladar Pero acá No 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 ¿Cómo acá? No tanto Miren Ay, no, no se ve Ese hueca Fue donde me sacaron los dientes Y acá tengo también una Y La verdad No No Pensé que la anestesia Me iba a doler más Pero no Estuvo Estuvo bien Ya llegué hace Harto tiempo Pero no les grave Porque Tenía todavía La boca dormida Pero ya Ya no Pero bueno Ya me pillame Tengo un peinado Súper Chévere Y Mi mamá me trajo Una sopa De Una cronita de pollo Puré de papa Y compota Porque no puedo comer Cosas muy Duras Entonces Voy a comer Y ahorita Ya nos vemos Ya nos vemos ahorita Hola Bueno Hoy Me van a poner Los brackets Ay, ya estoy yendo Para allá Ya me los van a poner Y estoy muy nerviosa Porque no sé Cómo Voy a quedar Yo ya Yo ya quiero Verme Y cómo se siente Estoy Estoy nerviosa Pero emocionada Entonces ya Ahorita Cuando llegue Les muestro Ay, ya llegué Entonces Voy a entrar Y ahorita ya En unos minutos Van a verme Con brackets Que una trestas Ramp constri Y Hora Re ¿Qué es? Qua 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 ¿Listos para verme con brackets? 1, 2, 3 ¡Ay, no! Ah, miren Yo escogí este colorcito rosado Es un rosado súper clarito Pero no sé si en cámara se ve más morado Como clarita Morado parece en cámara Pero no, cierto, sí Bueno, así que yo La verdad me siento muy rara porque es como Cuando cierro así Siento, es muy raro y me está doliendo mucho Como este diente más que todo Este Que es que este es el que está más torcido de abajo Y me está doliendo mucho Y los de arriba Este Pero, bueno, esta Espero que No me, o sea Que me recupere pues rápido O sea, no que me recupere rápido Sino que Que pueda comer como más fácil todo Porque ahorita Se me cayó un bracket Se me cayó el de por atrás Porque me comí una papa a la francesa Y se me cayó Y yo estaba comiendo Y sentí algo duro y yo no Y hicieron un bracket Entonces Pues me la tienen que volver a pegar Pero Pues ahí Les voy Les iré contando todo el proceso Entonces Pues gracias por ver este video Los amo Entonces Suscríbanse y activen la campanita Para que cada vez que suba un nuevo video Youtube les avise Tú no veas Y lees muchos likes Los amo Bye Bye